Amables amigos desde el génesis de la lucha libre profesional, el 21 de septiembre de 1933 han existido los rudos. Los rudos que solamente tienen un credo y los rudos dicen que no perdonan la traición. A continuación vamos para que ustedes aprecien como ha ido increchando esta rivalidad entre el negro 440 Casas, el nuevo ídolo de la lucha libre profesional y un rudo por convicción y un rudo por pura cepa que dice que el negro Casas es traidor. Es el calificativo que le da a este hombre que trata de demostrar que en el bando de los técnicos puede ser el ariete que convenza que los rudos no sirven para nada. Esta es la historia. Y nos encontramos en la plataforma de lujo de la televisión mexicana. Este es el 27 de septiembre de 1996. El negro Casas en ese momento estaba por definir cuál sería su futuro logístico. Ahí aparecía el negro 440, pero los niños que lo idolatran le estaban arengando a que estuviera en el bando de la verdad. Pero este es el hombre que dice, negro eres un traidor. Y la bestia salvaje natural de Guadalajara, Jalisco, México, pedía el apoyo del respetable. Y la gente le decía al negro 440 Casas que demostrara que estaba en el bando de la verdad. Aquí es una demostración de lo que es el talento, de por qué el negro 440 Casas está en el bando de la sabiduría. Está con los que sí saben gladiar. Este era el momento climático de esta primera parte, de esta primera fase de una enconada rivalidad. Pero esto, señoras y señores, no terminaría aquí. Regresaríamos el 4 de octubre. Fecha gloriosa para la lucha libre profesional y este era el regresar. Y el negro demostraba que no era traidor. Aquí se puede apreciar la amplia gama de recursos. La bestia salvaje fingía que el negro 440 Casas se había salido de su esquema de la pureza luchística. Que el negro 440 regresaba con esa artimaña. Y señoras y señores, aquí continuaba el feudo. Roberto el Güero Rangel, en una posición técnica defectuosa, decretaba la victoria para la bestia salvaje. Y aquí regresábamos una semana después, 11 de octubre. Esta es la noche del cuadro. La noche en donde salía cortado de la parte superior de la ceja izquierda. Este que es la bestia salvaje de Guadalajara, Jalisco. Aquí tenía el negro 440 Casas, muy cerca de Armandito Vásquez. Que implementar una ofensiva ante el hombre, que dice que nunca le va a perdonar que sea traidor. La contienda que ya es un escándalo. Cabellera contra Cabellera. A dos de tres caídas, sin límite de tiempo. Haciendo la aclaración de que en esta contienda no habrá indulto. En caso de empate, ambos luchadores serán rapados. Amables amigos, el termómetro estaba creciendo. El punto de ebullición aparecería. El negro 440 Casas estaba siendo reducido. Estaba siendo sometido. Estaba siendo superado en toda la línea. A decir, de los que saben de la lucha libre profesional, era el momento en que el negro Casas recibía una golpiza más severa que la que le aplicó el enmascarado de plata del santo. Y en este que es el escenario de lujo de la televisión mexicana, la Arena México, solamente había un rudo. Un hombre que conoce el abecedario de la violencia. Estaba como poseído por Luzbel. Un hombre que estaba demostrando que la rudeza tiene que demostrarse las 24 horas del día. En la mente de esta bestia salvaje, solamente bullía una palabra traidor. Pero este era el regreso de un hombre que trataba de convencer. Poco a poco, que en ambos bandos es el número uno. Y aquí, la bestia salvaje exhausto. Trataba de contener los embates de este que es el negro 440 Casas. Antiguamente amigos, hoy rivales. Un feudo, una confrontación que marca una etapa histórica de la lucha libre profesional. Dos rudos, como aquel Andrés Richardson Sangre Chicana y Arturo Casco La Fiera, se volvían a encontrar. Uno bueno, el otro malo. Se la dedico a todos los fans y a todos los televidentes, conocedores de buena lucha. Y muy bien, especialmente a usted, doctor. Asálteme con los técnicos, por favor. Señor, estás aceptado. Esta es la lucha donde más te han pegado. Sí, es un luchador muy recio, muy difícil. Mírame cómo estoy. No me importa, no me importa si el precio para ganarme su afecto y su reconocimiento está aquí, con golpes y con sangre. Aquí la pregunta del respetable. ¿En qué va a parar esto? Y hay que recordar que en esta ocasión aparecía Emilio Charles, aparecía doctor Wagner, que venían para apoyar a un hombre que en una lucha de auténticas fieras regresaba para cortarle de una forma poco deportiva. El cabello al negro 440 casas y este era el preludio para la suspensión de 1996. Esta era una victoria moral para la bestia salvaje, más no oficial. Aquí tienen, señoras y señores, al negro 440 casas. Aquí tienen ustedes. ¿Usted por qué no está luchando? Porque a mí no me interesa que me hagan suspendido, pero yo quiero acabar con el negro y voy a acabar con todos ellos, con todos ellos, voy a acabar con todos. Pero, ¿por qué lo suspendieron? Con una falta de que yo hice, pero yo no la hice. Él fue el que me la robó. Y ahora, miren, miren nada más, con mi sola presencia, ¿cómo está? Con mi sola presencia, nada más. Y voy a acabar con él y con todos. Con todos los técnicos. Les tengo una sorpresita. No puedo decir de qué se trata. Para todos ustedes les voy a tener una sorpresita. No nos quiere decir de qué se trata. Señoras y señores, esta es parte de la historia. La reyerta, en donde se antepone el orgullo del gladiador, en donde se antepone el orgullo del ser humano, en donde el hombre no quiere ser vencido por lo que es la turba endemoniada de los rudos. Y aquí aparecía un hombre que también ya está en la galería de los oponentes de 24 kilates. La rivalidad, en donde parará, nadie sabe, nadie supo. ¡Gracias! El toco de la vida sube otra vez Es lo que baja ya ni se ve Y las habichuelas no se pueden comer Una libra de arroz y una cuarta de café A nadie le importa qué piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés Ah, ah, de verdad Ah, ah, de verdad Ah, ah, de verdad Do you understand? Do you, do you Lucharán, lucharán A dos de tres caídas Sin límite de tiempo Arriba del cuadrilátero se encuentran El rudo de la televisión Felino El excombatiente del Vietnam Rambo Como capitán El veneno letal Scorpio Junior Abajo del cuadrilátero se encuentran El Hércules Poblano Fiera Super Porky Brazo de Plata Como capitán El carismático Negro 440 Casa Empieza tambor batiente La postal hermosa De la arena México Catedral de la lucha libre Profesional La ocarina que suena Inicio de hostilidades Lo hicieron antes Doctor Alfonso Morales Claro que si Señoras y señores Verdaderamente Sorprendente Aquí tienen ustedes En este que es el pasillo Aquí tienen a estos Gladiadores Que tal parece Que tal parece Que ya no quieren nada Mientras tanto Vámonos para que conozca Usted Lo que son los antecedentes Lo que forma parte De la historia Bien señoras y señores Primero de noviembre Del 1996 Corregiendo Acero Por toda la sierra En la televisión El gladiador Más rápido De la comarca Leobardo Bacatán Seguimos con las incidencias Primera caída Los rudísimos De siete suelas Han regresado Al escenario Al cuadro de batalla Aquí está Rambo De grado Boina Verde El pentágono La escuela de guerra El colegio de guerra Del pentágono Lo ha mandado A México Para darles su merecido A los estetas Ahí vemos a Porqui Al 440 A los estetas A todos los estetas Rehaciendo la estrategia Entrada del felino Su velocidad Su velocidad es un misil Doctor Alfonso Morales En efecto Leobardo Magadán Amables amigos En esta confrontación Estelar en este domingo A través de Televisa Vamos a ir a la gran revancha Que sirva por saludar A nuestro analista De enojo De la televisión mexicana Gusano de Sedayán Gracias doctor Alfonso Morales Buenos días amigos Aficionados a la lucha libre Leobardo Magadán Desde la catedral De la arena México La lucha libre Profesional en pleno El felino Que no seje en su empeño Vean nada más Como lo tienen Super Porqué escena Con ese golpecito Lo mandó al otro extremo Lo hizo trastabillar 6 metros Rambo en escena El generalísimo Ahí lo tienes Doctor Alfonso Morales Así es Y hay que recordar Gusano de Sedayán Es que este Rambo Es verdugo De los brazos Efectivamente Le ganó a Juan Alvarado Y a Jesús Alvarado Las cabelleras Así es Y vámonos Con el querido De la gran fanaticada Del enorme Super 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 Porqué Leobardo Magadán Así es Doctor Alfonso Morales Scorpio Junior Scorpio Junior Y el 440 Quienes son Justamente los capitanes De cada uno De los bandos El 440 Ya es Esteta El 440 Traicionó a su bando Doctor Así es ¿Cómo va a traicionar a su bando Magadán? ¿Cómo? Te traicionó el subconsciente Increíble Tu aseveración Magadán ¡Qué bárbaro Magadán! ¡Qué bárbaro! ¡No! Magadán ¿Dónde estás? El negro Casas Traidor ¡Never! ¡Never! Nunca Magadán Esa es la moción De todos los rudísimos De Siete Suelas Aquí tenemos Arturo Casco La Fiera Al turno Enfrente Tiene a este hombre El felino La rapidez Y la osadía De esa patada Al estilo Arte Marcialista Muy a su estilo Nos vamos A la resortera Arturo Casco La Fiera En problemas Repite la dosis Doctor Así es Son ingredientes De la lucha libre Don Gregorio Núñez Mientras tanto Aquí estamos Con este Arturo Casco La Fiera Que está poseído también Pero aparece este Que es rudo De magnetismo Rudo por antonomasia Este que es Rambo Un hombre hecho gladiador En el torero de cuatro caminos Y ya está es el regreso Gusano de seda De La Fiera Efectivamente Doctor Alfonso Morales Y hay que percatarse Que ahora ya existen Dos referis Porque los rudos Hacían muchas tropelías Y la comisión Leobardo Magadán Puso a dos más Vamos a escuchar Al 440 Scorpio Si te vas a unir A la bestia Y sus marrullerías Atenta a las consecuencias Porque tu máscara Está demasiado fea Y tú también Y te la voy a quitar Donde sigas con lo mismo Aquí los tienen Magadán Esta es la advertencia Del negro 440 Casas Es verdaderamente Sorprendente Pero te voy a rogar Magadán Por el afecto Que te tengo No le vuelvas a decir Traidor Es un traidor Doctor Todos los rudísimos Tienen ese punto En común El super Porky Que deja en malas condiciones A Rambo El boina verde Artimaña del montonero Dos contra uno Porky sale Inteligentemente Lo cargan Como un bebé A la fiera ¡Viene Porky! Así cayó Doctor Así es Y están planchando El rumbo de la televisión Al generalísimo Rambo Y diría El inmenso Luciano Pavarotti Finita la obra Mi ocarísimo Leobaldo Ni el World College Ni el colegio De guerra Del Pentágono Lograron Obstaculizar Esa plancha Tremenda De super Porky Tonelaje Y paciencia De este Porky Un luchador Que ha mostrado Buenas cosas Scorpio Jr. Al habla Mira negro Mira flaquito Hoy voy a acabar contigo Te voy a destrozar Te lo dice Scorpio Jr. ¡Ay! ¡Qué preocupado Estamos Scorpio! Si luego Luego Se le ve el miedo Magadán Cuidado doctor Que cuando habla Scorpio Veneno lleva Este Scorpio No habla Deoki No habla Gratis Este Scorpio Sabe que Ninguna comunicación Es gratuita Por lo tanto Ese mensaje Que le mandó Al 440 Es para Preocuparse Doctor Quiero decirte Magadán Que curados De espanto Los técnicos Se encuentran Esas bravatas Y esas ofensas Yacen en el universo De lo absurdo Magadán Estos rudos No espantan Pero ni a su propia Sombra Magadán ¿Y por qué Le están temblando Las piernas Al 440 Doctor? Así es Mientras tanto Amables amigos Esta es La memoria Electrónica De Televisa Esto es lo que ha hecho Un ídolo De la televisión Un consentido De la fanaticada Un hombre Que es heredero De las glorias Del inmenso Chalito Cruz Aquí tenemos Mientras tanto Scorpio Se suceden Las acciones Esta es La forma Magadán Como los rudos Están embalados Segunda caída Los rudísimos De 7 suelas Están incontenibles Este es Scorpio El pique tremendo Que tiene Con el 440 Casas Un hombre Frío Frío Como el agua Del río O caliente Como el agua De la fuente El felino Está en escena Arturo Casco La fiera Se agazapa En la esquina Le caía El Scorpio El felino Con su rapidez Llegó Rambo Con su boina verde Mostrando todos Los recursos Doctor Alfonso Morales Así es Yquirva Para mandarle Un saludo Al jovencito Alonso Rivero Ruénes Seguidor De la mejor Lucha libre Del mundo Y lo que son Las cosas Alonso Le van los rudos Magadán Me quiero morir Por Dios Lo mismo Que otro Jovencito Llamado a Dib Las patadas Que prosperan Rambo llega Vean nada más Como está sucumbiendo Arturo Casco La fiera Super Porky En escena Le cae a Alibaba Y los 40 ladrones Peligro S.O.S. 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 Para los técnicos Doctor Así es Pasada de frente Directamente Sobre Super Porky Cuando me está Llegando un F.A.C. Gregorio Núñez Es rudo Notariado El F.A.C. Que bárbaro Que bárbaro Gregorio Leobardo Si es rudo Hasta En la forma De andar Este Goyo Núñez Como le decimos Como le decimos Cariñosamente Aquí nos vamos A la escena Artimaña Del Montonero Entrada del 440 Está entrando Decidido Ninguno De los Réferis Está Aplicando El reglamento Vamos a ver De que cuero Salen más Correas El 440 Que no acierta Entrada La batalla Este es Scorpio Scorpio Lleva la mejor Parte Sorprende Al 440 Nos vamos A la resortera Y te los dejo Doctor Alfonso Morales Y quiero decir Que también Tenemos información Vía internet De que Toño Rivera Y su pareja Raúl García Camarillo También son Rudos Y vámonos Vámonos El 440 Rompiendo La máscara Infrigiendo En el reglamento Sacando Lo rudísimo Que lleva En el inconsciente Le caen Los dos Rudos Artimaña Del montonero Super Porky Parece que puede Con ellos Pero se resiente Doctor Así es Que lucha Que enorme Confrontación Arturo Casco La fiera Aquí lo tienen Ustedes Cuando aparece El ídolo Super 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 Porky Bagadán Está Está En grande Cuidado Está Planchando A los Rudísimos De 7 Suelas La patada Al estilo Arte Marcialista Por parte De la fiera Este Super Porky Con todo Y su tonelaje Doctor Así es Entregándose Y vámonos Con esta Que es La silla Vacía De Arturo Casco La fiera Un hombre Que se lastima Muy cerca Del monitor Cuando estamos Contigo Leobardo El escenario Listo Los capitanes En jefe Están Definiendo Esta caída La plancha Que no prospera Por parte Del rudo Aquí viene Con el enredo Lo lleva A la casita Ay Espaldas Planas Hombros Lona Tres segundos Tres segundos Y han ganado Los estetas Doctor Normal Ni Leo Normal Es noticia Doctor Rara vez Ganan Como rara vez Ganan Este es Ya la religión De la victoria Magadá La gente Se las entrega Escucha nada más Eso en el papel Doctor Muy pocas veces Lo aplican En el cuadro De batalla Scorpio Junior Que está Furioso Aquí los problemas De comunicación Que tienen estos hombres Vamos a ver Levantando la mano En todo lo alto Han ganado Los que han hecho Mejor el trabajo Gustavo 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 de Cera Efectivamente Lobardo Magadán Vamos directamente Al vuelo De este gran luchador De José Alvarado Nieves Bien conocido como Super Porky Que movimiento Que movimiento aplica Aplica todo su cuerpo 140 kilos de peso En el aire Pobre felino Porque si lo llegó A lastimar Ahí tenemos A Ramo Scorpio Y al felino Todos lastimados Y aquí Esta horqueta La silla vacía Doctor Alfonso Morales Con usted El micrófono Así es Mientras tanto Amables amigos De Televisa Estamos en el momento En el momento En que Arturo Casco La fiera Y vámonos Rápidamente Con el negro 440 casas Es cierto Es cierto Que ya no le espantan Las bravatas De Scorpio Como me van a espantar Como me van a espantar Amigo Con un agente Como este gordo De oro Él me apoya Mientras tanto Aquí tenemos Aquí tenemos Señoras y señores Señor Son mentiras Del negro Señor Son mentiras Del negro Que se espera Lo que le aguarda La semana que entra Como ya va Aquí tienen ustedes Señoras y señores A un negro Casas 440 Que está Verdaderamente Sometido Ya vean Ya vean Ya vean que se van Se van a las artimañas De aventar Agua Y es Es eso Señor Vámonos contigo Leobardo Magadán Estoy de acuerdo Con Scorpio Junior Eso no se vale Por parte del 440 440 440 440 440 440 Casas para aplicar este movimiento y dedicárselo a la familia Cerecedo Valdivia y ponerle la espalda plana al güero Rangel de inmediato le contaba las tres de rigor y el negro 4.40 se alza con la victoria Leo una victoria redonda por parte de los estetas estos son los hombres los que levantan la mano en todo lo alto por Televisa la mejor lucha libre del mundo ¡Gracias!